El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, entregó el nombramiento de huésped distinguido al embajador de China en México, Kyu Xiaoki, como una muestra de fraternidad e interés mutuo de establecer rasos de cooperación entre China y Morelia. La ceremonia se realizó este jueves con la presencia del diplomático y su esposa, Liu Min, quienes estuvieron acompañados por su séquito e inversionistas chinos. Martínez Alcázar externó su beneplácito por la presencia del embajador, ya que eso demuestra el interés por estrechar lazos de cooperación y generar oportunidades de inversión en la capital de Michoacán. Se pronunció a favor de que esa visita sirva para fortalecer la amistad entre Morelia y la República Popular de China, de manera que el encuentro sea un fructífero ejercicio de trabajo para dar a conocer a los representantes de ese país las ventajas competitivas que tiene Morelia en cuanto a su ubicación, su gente, las universidades y la zona económica en la que están establecidos. Asimismo, el alcalde señaló la importancia en cuanto a la ubicación en la que se encuentra Morelia con respecto a la entrada del Pacífico hacia México a través del puerto de Lázaro Cárdenas. Por su parte, el embajador de la República Popular de China en México, Kyu Xiaoki, agradeció el otorgamiento de la distinción por parte de los morelianos y dijo que los objetivos de su comitiva es el promover la relación amistosa entre China y Morelia. Mencionó que con la relación entre ambas partes vislumbran múltiples oportunidades económicas y de desarrollo, tomando en cuenta la buena imagen que en su país tienen de la ciudad de la cantera rosa. Aseguró que en China llevan más de 30 años en la construcción de las zonas económicas especiales, por lo que espera compartir sus experiencias y participar replicando esta misma estrategia en la región. Kyu Xiaoki cerró su participación al decir que a partir de hoy soy amigo de Morelia para posteriormente continuar con la agenda de actividades.